Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y vamos a empezar hablando, no sé si de artes plásticas, de cine, de todo un poco, porque nuestro invitado es muy especial y actúa en diferentes ámbitos del mundo cultural. Hace bastante que no lo teníamos acá en el programa y estoy muy contenta de volver a verlo, aunque sea por Zoom. Ahí lo presentamos. Marcos López, nació en Santa Fe en 1958. Es uno de los artistas visuales más importantes del país. Dirigió el documental Ramón Ayala y es autor de títulos como Pop Latino y Verdad Consecuencia. Recientemente se estrenó el film López, que lo tiene como protagonista. Bueno, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? Qué gusto me da. Esto ya, mirá, estuve un año para aprender a usar el Zoom. Lo logré. Ya toco el botón y me sale. Yo también aprendí ahora. Nunca en mi vida había hecho Zoom ni tantas cosas que uno aprende. Por suerte que existe. Yo me quejo, pero digo, suerte que existe. Porque si no, no podríamos hacer el programa directamente. Así que esto es lo que tenemos. ¿Viste? Y me quedé con una palabra que dijiste en la presentación. Marcos López actúa en diferentes disciplinas y en un punto es así. Porque cuando se prende la cámara, uno empieza a actuar. Me salen los grandes titulares. Entre el documental y la ficción, esa zona ahí de dudosa... El dudoso límite entre el documental y la ficción. Ahí está. Porque vamos a decir que ahora en el último Bafisi tuve la sorpresa de verte actuando. Un documental sobre Marcos López. La vi, por supuesto. La vi por... No sé por dónde la vi. Por Cinear, creo que la vi. Por Cinear. La vieron en Cinear un fin de semana, sí. Ahí la vi. Se llama López. Y vos decís en la película que el momento es especial porque cumpliste 60 años, porque había muerto tu papá. Porque tu mujer se iba a vivir a México con tu hija. Porque te estabas mudando. O sea, era un momento medio de crisis y todo eso también está mostrado. Yo creo que acepté hacer la película también para marearme un poco. Porque uno cuando trabaja... Supuestamente al estar filmando estás, entre comillas, trabajando. Claro. Estamos trabajando. Entonces... Y sí. Por supuesto que sí. Entonces, siempre tuve... Hoy me dieron ganas de citar a profesionales de la salud. Hace unos años yo tenía un psiquiatra que me decía, estás maníaco, Marcos. Estás maníaco. Porque yo trabajaba como... Me ponía a trabajar compulsivamente. Que ahora... Te cambia un poco el tema. Con la pandemia es como que me dieron un palo en la nuca. Que hace un año que estoy... ¿No trabajás? ¿No trabajás? Trabajé mucho el invierno pasado que me puse a pintar unas fotos antiguas. Hice todo un trabajo de fotos antiguas pintadas a mano. Me puse a hacer unos pingüinos para vender por Instagram. Eso lo vi, sí. Pero ahora estoy como... No sé si decir, después de la película, medio paralizado de trabajo. Fue un momento de movimiento familiar difícil. Y lo que tienen... Que, digamos... Yo un poco acepté porque... Primero, una cosa de... Dije, yo me pasé la vida mirándola... Me pasé desde que tengo 18 años mirando las vidas ajenas. Mirando vidas ajenas. Entonces acepté un poco que Ulises me firme. Y luego el director hace el recorte que a él le da la gana. Obvio. Pero es un gran mérito de la película eso. Cómo está editada. Cómo están mezclados tu vida personal con la vida profesional. Es un trabajo de edición que se hizo que está muy bien hecho, pienso. Yo creo que la edición es la narrativa. La narrativa del cine, en este caso del documental. Claro. Y es clave como herramienta autoral, digamos, del director. Porque finalmente yo creo que habla de las relaciones padres e hijos, familia, matrimonio... Obvio. La crisis de la edad, un montón de temas, Marcos. Obvio. Claro. Ahora, ¿qué te está pasando? Veo que seguís diciendo, y creo que lo decís en la película, que ya estás harto del pop latino. Acá lo has dicho muchas veces. O sea, hace años que venís con eso. Y digo, yo te veo que estás buscando como otros lenguajes. Vos filmaste una película preciosa sobre Ramón Ayala, estuviste acá también. Un documental sobre Ramón Ayala hace unos años. Y por eso te digo, estás buscando como otras formas. Esto también, aunque acá te entregás a otro artista, y vos sos el objeto de estudio. Pero digo, estás buscando otras maneras. Me enteré, por ejemplo, pero después hablamos un poquito de eso, si querés. Lo citás en el documental. Esta filmación que hiciste, una especie de making of de la película El viaje de Pino Solanas. Hace unos cuantos años. Que se estrenó ahora, tengo entendido. Sí. Porque estaba perdida esa. Cuando yo estudié en la escuela de cine que fundó Fernando Virri y García Márquez en Cuba. Estudié cuando empezó la escuela, a fines de los 80. Ahora, con los años, veo que fue una experiencia clave para mí. Y sobre todo por la cosa de América Latina. Porque éramos todos estudiantes de distintos países de América Latina. Y yo, que era un muchacho de Colegio de Curas de Santa Fe. De repente me encuentro con la santería cubana, la negritud. Con esa América desbordada, con el Caribe. Y creo que ahí me da esa cosa medio bolivariana. Una cosa medio bolivariana de salir en busca de la América profunda. Cuando vuelvo de la escuela de Cuba en los años 90, alguien me recomienda a Pino, que grandilocuentes si los hay. De ahí, a Pino se le ocurre hacer una película del viaje, que era una mezcla entre el viaje del Che Guevara y un chico que se busca a sí mismo. Y estaban necesitando un documentalista. Y yo estuve un año siguiéndolo a Pino. ¿Un año estuviste viajando con Pino Solano? Sí, con viajes intermitentes, yendo y viniendo. Y después, yo no tenía experiencia, tenía poca experiencia. Entonces, hice un armado, pero después a Pino no le gustó, quedó ahí, porque iba a ser para la televisión supuestamente europea, para promocionar la película. Y años más tarde lo editaron, Dolly Pussy y un editor. Y quedó perdido eso en unos cajones, y lo encontraron hace poco, después de la muerte de Pino, a quien yo lo quiero mucho, soy muy amigo de sus hijos, lo siento como un maestro de alguna manera. Claro, ha vivido una experiencia importante con él, estar un año recorriendo América Latina, con la película y todo lo demás. Así es. Estuvimos, por ejemplo, en las minas de oro de Sierra Pelada, en el nordeste de Brasil, donde el famoso Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño, documentó a los garimpeiros, que son unos mineros a cielo abierto, en Oaxaca, Machu Picchu. Con los años uno va haciendo una revisita con los maestros, la revisita de los maestros, el santuario de los maestros, y a Pino lo tengo ahí, entre los maestros. Mi papá es un maestro también, de la cosa de, la idea de, ves que ya solo me pongo a hablar de la relación padres e hijos, ¿no? Como si vos fueras la terapeuta. Tu hija sigue, claro, tu hija sigue en México, porque cuando se filmó la película se iban para México con tu mujer. ¿Siguen allá? Sí, sí. Mi ex mujer se fue a vivir con mi hija a México y yo me quedé con mi hijo, varón, varón, acá. Y después vino la pandemia, entonces fue fuerte, porque supuestamente íbamos a estar yendo y viniendo. Y eso pasó a WhatsApp. Seguro, se cortó ahí, se cortó ahí. Los chicos además te contestan el WhatsApp cuando a ellos les da la gana, ¿no? Es que si lo llamás por teléfono no les gusta a los chicos. Hay que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso. Hay que encontrar la manera de llamarlos. Bueno, yo quiero saber algo, ¿el pop latino ya fue, ya terminó definitivamente? Mira, el pop latino, yo mismo inventé el Frankenstein que me da de comer, digamos. Entonces la gente me manda fotos por Instagram y me dice, Marcos, vi este paisaje y me hace acordar a vos y las chancletas fosforescentes y la manguera y el pato inflable. Yo lo hago, ¿viste? Te lo hago, pero por momentos me gustaría aprender a tocar el chelo, ¿entendés? Y tocar otras melodías. Y bueno, ¿por qué no? Seguramente lo vas a hacer, porque sos un artista. Entonces seguramente lo vas a hacer. Me gustaría investigar en unos... Bueno, también el problema de la fotografía, que está siempre remitiendo al pasado, ¿entendés? Y al paso del tiempo, porque la fotografía está asignada por el paso del tiempo. Entonces, también ahora yo, que ya estoy grande, entre comillas, me puedo poner a buscar mis negativos de los años 80 y salen unas cosas increíbles, ¿viste? En blanco y negro, la historia. Indudablemente yo ya tenía una mirada. Obviamente. Pero digo, no, 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 para eso me pongo a pintar al óleo, que no sé, como sacar fotos me sale bien. Me aburre eso también un poco, que me sale bien. Yo ya sé que me sale bien. Pintar me cuesta más trabajo. Y recordemos que hiciste otra película, lo dije hace un ratito, la de Ramón Ayala. O sea, vos vas buscando lenguajes ahí. El cine ya lo... Por ahora no, salvo como actor en esta película, López. Sí, por ahí el año pasado también me dio por publicar textos contundentes en Instagram. Porque Instagram tiene una cantidad de caracteres... Fija. De limitados. Y eso... La pandemia pasada, en invierno, escribía mucho en Instagram. Después me dieron ganas de publicar todos esos textos en papel. Pará, vos viniste acá con un libro que creo que llamaba Verdad Consecuencia hace unos años. Estuviste acá en el programa con ese libro. ¿Dónde vas? Se me escapa el invitado. Ahí está. Ahí está el libro de Intersona. Vos viniste a este programa con ese libro, hace un par de años de esto, sí. Salgo del aire 30 segundos que te voy a mostrar una cosa. Bueno, rápido, por favor. Nos quedamos ahí con la tapa de Verdad Consecuencia. No se puede negar que genera suspenso, Marco López. ¿Qué me fue a buscar ahora? Lo que hice fue ponerme a pintar, le cambié el nombre por el de la película, que se llama López. Entonces voy a vender unos ejemplares artesanales en Instagram. Perfecto, perfecto. Eso me entretiene, ¿entendés? Me entretiene. Yo te entiendo, sí. La compraventa me entretiene. Bueno. Escuchame una cosa. Si se quiere ver la película López, ¿se puede ver en este momento? Por ahora no. Creo que pronto la van a subir a alguna plataforma. ¿En este momento no está? No, estuvo en Cinear, estuvo en el Bafisi, en las salas del Gaumont, que han arreglado en las salas del Gaumont, están bárbaras, se escucha muy bien, se ve bien. Pero en este momento no está tu película ahí en el Gaumont. Ya no, ya no. No está. Yo creo que pronto la van a subir a alguna de estas plataformas. Seguro, seguro. Y lo voy a anunciar en mi cuenta de Instagram, pienso, Marcos López Virtual. Tenés muchos seguidores ahí en la cuenta, ¿no? Te manejás mucho con la cuenta de Instagram. Tenés muchos seguidores ahí. Es riesgoso porque es un poco adicto. Adictivo. Porque uno se pone como un adolescente contando los likes, ¿entendés? Nos pasa a todos, Marcos. Parece que es humano eso, nos pasa a todos. Ah, me quedo tranquilo. Quedate tranquilo. Me alegro de verte. Me tengo que ir al corte, pero besos grandes y bueno, sos un gran artista. Ya vamos a saber de vos, algo va a aparecer, estoy segura. Espero la próxima vez vernos en tu estudio. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Te vacunaste, todavía no te vacunaste, sos joven. No, me estoy por anotar, tengo 63. No, todavía te falta un poco, sí. Me falta, ¿no? Y bueno, a cuidarse, Marcos. Hasta pronto. Se te ve muy bien. Hacemos lo posible. Chao. Señores, nos vamos al corte. Enseguida volvemos, no se va. Chao. Ciudad, no se va. Chao. 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 Gracias.